La vida es una hermosura Hay que vivirla como aquel que piensa que pasó no hay que estar mal Tienen que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay años más Ay, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que cantar, no hay que llorar Oh, ay, no hay que llorar, no hay que llorar Canta mal y las reas se van dando no Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar ¡Gracias! ¡Gracias!